... Continuamos en esta jornada Todos Somos Venezuela, una jornada internacional de solidaridad con la revolución bolivariana y tenemos al profesor Su Kicheng. Nos viene esta República de China, es del Instituto de Estudios de América Latina y miembro honorario de la Academia de China, o la Academia China de Ciencias Sociales. Pero yo estaba viendo el currículum del profesor y no me parece exagerado decir que es una especie de Atilio Borón, pero chino. ¿Usted conoce a Atilio Borón? Sí. Ah, perfectamente. Un intelectual latinoamericano que se ha dedicado al estudio de las relaciones internacionales de América Latina y la situación de tensión constante y de agresión por parte del imperialismo norteamericano. Ahora, ¿qué lo trae a Venezuela? Venezuela es, si usted es amante de América Latina, es una pieza clave en el proceso de integración. Lo fue antes con Bolívar, lo es ahora con el comandante Hugo Chávez y la continuación con el presidente Nicolás Maduro. Ahora, Venezuela constituye el punto candente del hemisferio occidental y quizá es uno de los puntos candentes del mundo. Atrae la atención de toda la humanidad. ¿Comparado con Norcorea, por ejemplo? Sí, porque la administración de Trump ha sancionado a Corea del Norte y al mismo tiempo ha sancionado a Venezuela. Naturalmente también ha sancionado a Rusia. Correcto. A Irán. Y como latinoamericanista, yo he traducido varias obras de Simón Bolívar, de Simón Rodríguez y también he traducido el libro rojo de PSUV, el plan de la patria y la constitución de 1999 de Venezuela. La bolivariana, así le llaman. A mí me gustaría un comentario, que nos detengamos allí porque la constitución bolivariana no es cualquier cosa para los venezolanos. El 13 de abril del año 2002, cuando secuestraron al presidente Hugo Chávez, el pueblo salió a la calle y por primera vez en la historia, un hecho inédito, no solamente rescató a su presidente, el pueblo, la unidad cívico-militar, sino que además salieron con la constitución en la mano. ¿Qué representa la constitución de la República Bolivariana desde el punto de vista pedagógico de un estudioso como usted? En la constitución bolivariana ha estipulado que en Venezuela existen cinco poderes. Normalmente cada país tiene tres poderes. Los clásicos. Sí, pero en la constitución bolivariana estipula que en Venezuela, además del poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, existe poder electoral y poder ciudadano. Quiere decir, en Venezuela, según la constitución bolivariana, el pueblo juega un papel muy importante. Como ha dicho Hugo Chávez, que existe en Venezuela la democracia popular protagónica del pueblo. Correcto. Y existe defensor del pueblo. Y eso es... En otros países casi no existe. ¿Y esos elementos, qué sería lo trascendente? Lo que pudiera, digamos, lo que sale de la normalidad, que traspasa las fronteras, de este ejemplo que ha dado el proceso bolivariano al incluir todos estos factores dentro de la constitución de la República. Eso quiere decir que en Venezuela existe una democracia popular y el pueblo es protagonista de esta democracia. Eso es muy importante porque Occidente critica a Venezuela que no existe democracia ni derechos humanos. En realidad, hemos visto estos días que Venezuela, el pueblo, es dueño de su propio país. ¿A usted le parece que las riquezas de Venezuela, que es, digamos, la principal razón del asedio internacional, son las riquezas? Pero por otro lado está también el ejemplo de dignidad y de avance social, de profundización de la democracia que ha tenido la República Bolivariana de Venezuela, que eso no se compra en la farmacia, decimos nosotros aquí como una expresión popular. ¿Cuál es la importancia que tiene esto, digamos, en el marco de la geopolítica que se está moviendo en el mundo actualmente? Por sus recursos energéticos, Venezuela ocupa el primer lugar en su reserva de crudo. Entonces, antes de la revolución bolivariana, el impradismo norteamericano siempre saqueaba la riqueza de Venezuela. Y cuando en 1999, en febrero de 1999, cuando Hugo Chávez asumió la presidencia, ya los recursos naturales encuentran en mano del pueblo, del gobierno revolucionario de Hugo Chávez. Eso quiere decir que ya el impradismo no puede saquear a su albedrío los recursos naturales de Venezuela. Y ahora el impradismo trata de imponer sanciones a Venezuela y incluso trata de dotar el poder revolucionario de Nicolás Maduro precisamente con el propósito de apoderarse otra vez de los recursos naturales de Venezuela. Ahora, en ese contexto del manejo autónomo de las reservas de petróleo y de los recursos naturales del país, Hugo Chávez da un paso, que es un paso que hoy probablemente pudiéramos decirle garantiza aún la paz al país. Establece relaciones con China, establece unas robustas relaciones con Rusia, establece relaciones con Irán y comienza a abrir el abanico de relaciones de la República Bolivariana de Venezuela con otros centros de poder en el mundo. A mí me gustaría su opinión con relación a la audacia o cómo lo ve usted que la visión de futuro que tuvo el presidente Hugo Chávez y que mantiene estratégicamente el presidente Nicolás Maduro. Poco después de asumir su presidencia en Venezuela, Hugo Chávez visitó China a invitación del entonces presidente Jiang Zemin y en su vida visitó seis veces China. Sobre todo en 2001, junto con el presidente chino Jiang Zemin, Hugo Chávez estableció relaciones de asociación estratégica con la República Popular China. Y en 2013, cuando el actual presidente Xi Jinping visitó Venezuela, el presidente Xi Jinping estableció relaciones de asociación estratégica integral con el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Eso quiere decir que entre China y Venezuela existe una relación de asociación estratégica integral. Es la categoría más alta de relaciones bilaterales entre China y otros países. Lo cual demuestra la estrecha relación entre China y Venezuela. Ahora, más recientemente el presidente Nicolás Maduro ha llamado, para algunos sorpresivamente, para otros no tanto, a conformar una canasta, una cesta de monedas. Es decir, a diversificar las monedas de referencia internacional con la cual comercializa la República Bolivariana de Venezuela. Como latinoamericanista, como docente universitario, usted, ¿cuál es la evaluación que hace de esta medida? ¿Y qué trascendencia puede tener para el pueblo y para la independencia, para el proceso independentista que hay hoy en Venezuela? Como bien ha dicho el presidente venezolano, Nicolás Maduro, lo cual es una contramedida que adopta el gobierno venezolano contra las sanciones financieras y económicas impuestas por el gobierno de Trump de Estados Unidos. Porque desde que asumió la presidencia el 10 de febrero de este año, la administración de Trump viene aplicando, imponiendo sanciones. Al principio ha puesto impuestos a sanciones contra el vicepresidente de la República. Después ha impuesto sanciones contra los 13 funcionarios de alto rango de Venezuela. Y un día después de la fundación de la Asamblea Constituyente, o sea, el día 31 de junio, impuso sanciones contra el propio presidente Nicolás Maduro. Y después también ha impuesto 8 sanciones contra 8 funcionarios de alto rango, incluyendo al hermano mayor Adán Chávez. Y también el presidente Trump personalmente amenazó que va a intervenir militarmente a Venezuela. Así que no descarta la intervención militar. Y hace poco ha impuesto sanciones por primera vez, sanciones financieras y económicas contra el gobierno de Venezuela. ¿Qué está buscando Trump con todo esto? Como ha dicho ayer en Ávila, Nicolás Maduro, esto constituye una especie de bloqueo económico contra Venezuela. Y Venezuela se vio obligada a adoptar contramedidas en el sentido de que una canasta de monedas como como el de China, rubro de Rusia y rubro de India y euro de Unión Europea, que más adelante el petróleo que exporta Venezuela se cotiza con esta canasta de monedas, la miscla de canastas de monedas. Es una contramedida contra las sanciones económicas de Estados Unidos. Yo pienso que tiene mucha importancia, porque el Minbi ahora ya le conoce el Fondo Monetario Internacional como giros especiales. Y el Minbi está internacionalizando en los últimos años. Y yo creo que Venezuela ha dado un ejemplo para otros países del tercer mundo que, por ejemplo, en Cuba, cuando Fidel en su vida ha impuesto 10% de comisión. O sea, en Cuba, si usted usa euro, no le pone comisión. Pero si usa dólar, le pone 10% la comisión para el cambio. Eso también es una contramedida de Fidel Castro, del gobierno revolucionario de Cuba, contra el bloqueo económico, financiero, comercial de Estados Unidos. ¿Esto puede contribuir con la independencia, con la autonomía de la economía venezolana, que está siendo saboteada justamente en torno a esta moneda que es el dólar? Yo pienso que esto también demuestra la independencia y soberanía económica, porque esto también demuestra la economía venezolana, porque Estados Unidos, a lo largo de su historia, trata de imponer el dólar como la única moneda mundial. Pero ahora la moneda internacional está diversificando. Antes no existía euro, y luego apareció la Unión Soviética euro. Así es. Y también ahora la economía de India se crece con rapidez. La importancia de India en la economía mundial también crece. La importancia de los BRICS, ¿no? Que están Rusia, India, China... Acaba de tener lugar en China, en Xiamen, la cumbre de BRICS, que estuvieron Bací, Rusia, China, África del Sur e India. Que representa la mayoría de la población del mundo. Es decir, no es cualquier cosa, son los mercados más grandes del mundo. Y por cierto, Venezuela tiene una alianza estratégica con estos tres países también, con parte de estos países. Yo creo que la adoperación de una cesta de monedas como cotización de productos de Venezuela, de exportación, demuestra la interferencia y soberanía económica, financiera de Venezuela. Pero también demostraría, según sus estudios, me gustaría su opinión, demostraría que Venezuela no tiene riquezas de papel, sino riquezas de verdad, oro de verdad, petróleo de verdad, agua de verdad, coltán de verdad. Es decir, un conjunto de reservas estratégicas que al parecer, por ejemplo, los Estados Unidos no cuentan con ellos. Aunque hasta ahora Estados Unidos no ha eliminado la cuota de petróleo que exporta a Estados Unidos, pero yo pienso, si más adelante Estados Unidos continúa la sanción, incluso eliminando la exportación de petróleo de Venezuela a Estados Unidos. Como ha dicho Nicolás Maduro, que Venezuela tiene clientes asegurados, como China, como India y como otros países. Cualquier cosita, esos mercados, ¿no? Diríamos nosotros aquí en criollo, los venezolanos. Pero por supuesto que esto no es tampoco un juego de ajedrez pacífico. Esto pudiera generar unas tensiones que lleguen incluso a confrontaciones bélicas, o me equivoco. ¿Cuál es el escenario? Tomando en cuenta que algunos otros presidentes que se han atrevido a tomar este tipo de decisiones, bueno, han sido amenazados y más que amenazados, agredidos militarmente. Siempre a lo largo de la historia de Estados Unidos con América Latina y con otros países del mundo, siempre la agresión militar era acompañada por unas sanciones económicas y financieras. En el caso de Cuba, por ejemplo, en 1961 hubo una invasión de mercenarios. Correcto. Y desde 1961 Estados Unidos viene aplicando sanciones, bloqueos económicos, financieros, comerciales contra Cuba, aunque la administración de Obama estableció relaciones diplomáticas con Cuba, pero hasta ahora la administración de Estados Unidos no ha eliminado el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba. Yo creo que estos días Naciones Unidas va a poder aportar el decreto contra el bloqueo económico, financiero, comercial de Estados Unidos contra Cuba. Que por mayoría y por muchos años ha sido rechazado en la organización de Naciones Unidas. Estamos pendientes porque el año pasado Estados Unidos votó el voto abstención por primera vez. Este año con el nuevo gobierno de Estados Unidos vamos a ver qué voto va a votar. Ahora, a mí me gustaría que no termináramos la entrevista sin precisar la importancia que tienen las relaciones chino-venezolanas tomando en cuenta que Venezuela está siendo asediada por una de las potencias militares más grandes del mundo. Pero en ese contexto tanto China como Rusia pueden servir como un punto de equilibrio para que, digamos, no llegue al río la sangre, como decimos aquí en Criollo. Mira, yo les decía que entre China y Venezuela tenemos relaciones de asociación estratégica integral. Entre China y Venezuela tenemos dos fondos. Dos fondos. Así es. Uno es fondo de corto plazo de tres años, otro es fondo de largo plazo de diez años. China ha ofrecido créditos, creo que cuya suma total asciende a más de 60 mil millones de dólares. El fondo conjunto también abarca una parte del fondo de Venezuela. Y con este fondo hoy hemos visitado los delegados internacionales, las viviendas como resultado de una buena colaboración entre China y Venezuela. Y militarmente, yo le puedo decir un ejemplo, hace poco 36 oficiales de Venezuela fueron a China a hacer maniobras militares conjuntamente con el ejército popular de China, o sea, fuerzas armadas de China, y con las fuerzas armadas de Rusia, de Texas y de otros países en la legión autónoma de Xinjiang. Es decir, que esa frase que pareciera, digamos, se ha convertido en cotidiana, no es mentira, de que Venezuela no está sola en medio de este contexto. O sea, hay una colaboración económica, política, económica, comercial y también militar. Yo quisiera, ya estamos concluyendo esta entrevista, que no quisiera que se terminara, de verdad, porque hay un montón de temas que se nos van a quedar, lamentablemente, para otra oportunidad, Dios mediante, podamos tenerla. Pero ahí, en esa Cámara, hay un pueblo, el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, que ha resistido, que le han escondido la comida, le han escondido la medicina, le han escondido los repuestos, las cosas básicas para vivir, le han saboteado su tranquilidad, su paz, han trancado calles, han quemado personas, han cortado árboles, asesinado animales en las calles entre las llamadas guarimbas, que son actos terroristas del 2014 y ahora en el 2017. Y en medio de esas circunstancias y del asedio internacional, ese pueblo se mantiene en pie. ¿Cuál es el mensaje que usted, viniendo de China, como estudioso, como pedagogo, le puede dar a ese pueblo que hoy está construyendo una historia, que es una historia heroica, o cómo la ve usted? Es cierto que durante cuatro meses en Venezuela, ha habido confrontaciones entre el gobierno revolucionario con la oposición, pero, mejor dicho, una parte de la oposición que quería hacer actos violentos, incluso terroristas, contra el gobierno legítimamente elegido de Nicolás Maduro. Y gracias al establecimiento de la Asamblea Constituyente de Venezuela, hoy día vemos que en Caracas hay más tranquilidad. La gente quiere paz, no quiere confrontación violenta, quiere vivir, trabajar en la paz. Lo cual quiere decir que la mayoría del pueblo venezolano quiere una paz, quiere el diálogo entre el gobierno y la oposición. Y vemos que pronto, el 15 de octubre, habrá elecciones de gobernadores y la oposición se vio obligada a participar en estas elecciones de gobernadores. Con todos los partidos, incluso con aquellos los más radicales, profesor. Bueno, tenemos que despedirnos lamentablemente, se nos acabó el tiempo. Agradecemos al profesor e investigador de China, Su Chiseng, quien estuvo compartiendo con nosotros, él es del Instituto de Altos Estudios de América Latina, y miembro honorario de la Academia China de Ciencias Sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Él forma parte de estas jornadas de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela. Todos somos Venezuela. Nosotros nos despedimos como siempre recordándoles que caminamos encima de la reserva de petróleo más grande del mundo y además somos el pueblo de Simón Bolívar, de Hugo Chávez, los libertadores de América. Por eso es que cualquier cosa que suceda está relacionada con el ejemplo de dignidad de este pueblo, el ejemplo de resistencia y ese recurso que es el petróleo. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad, en un programa especial los estaremos acompañando más adelante.